En las alturas del Cerro Hermoso, hoy las madres de este comedor y Oya Común vienen haciendo un reclamo ya que Caliwarma les ha reducido a la mitad sus raciones de alimento. Ahorita tengo, en total de 85 beneficiarios, tanto de adultos, personas descapacitadas, ahorita tengo ahí personas descapacitadas y ancianos más manejo. Y señorita, ¿qué es lo que les han dado entonces? Allá tenemos dos menestras, eso que es lenteja, alberja partida, aceite, cuaque la ha variado bastante. Señorita, el otro día tuvimos una reunión en el auditorio de la municipalidad, sí nos ha dicho, pero no creo señorita porque lo que yo veo en Picosá está viniendo tal como está, desde el año pasado, como lo que nos ha dado, igual está viniendo. Ni una incrementación, no viven, eso sí, Caliwarma se ha ofrecido apoyarnos con un apoyo de los tencillos, nos ha dicho que nos va a donar los tencillos, de acuerdo de eso, unos talleres que ellos se han comprometido. Ojalá que cumpla señorita. En la municipalidad no tenemos nada señorita, no nos ha ofrecido, tampoco nos ha dicho nada, que te vamos a apoyar, nada no nos ha dicho, hasta ahorita estamos blancos. ¿Alguna vez han venido, desde que han iniciado ustedes, porque esto han iniciado en pandemia, ¿alguna vez ha venido, la municipalidad les ha ayudado, cuándo fue la última vez que han recibido apoyo de los tencillos? De la municipalidad nunca señorita, porque ya como me voy a común, ya voy para cuatro años, pero hasta ahorita no recibimos apoyo de municipalidad, solamente de Caliwarma. ¿Ustedes también van a agarrar el agua, cómo van a recoger el agua ustedes? Sí joven, porque a veces cuando no tenemos agua, nos vamos con nuestros baldes y nos pedimos de las vecinas que se han aparado agua, y nos da ahorita con eso lo que nosotros sustentamos nuestra olla. Entonces el pendiente tiene que caminar. El pendiente uno se tiene que subir, mira hasta arriba, se tiene que subir para poder sufrir el agua. Y si digamos en caso se cayera alguien, ¿cómo saldría también de aquí? Lastimosamente así cocinamos, aunque sea cayéndonos, levantando hasta los productos, también así siempre subimos este joven. Subimos de agua. Por ejemplo, claro, acá arriba tenemos un reservorio, pero ese reservorio tiene relacionamiento, 10 días, así. Yo quisiera pedir a usted que nos apoye, se dan a la semana una vez. ¿Una cisterna? Cisterna de Sedán, Juanel, donde Sedán nos puede apoyar. ¿Hace cuánto tiempo no ven una cisterna por acá? Acá nunca nos ha apoyado. El agua tiene biche, tiene pelo. Y ahorita el agua que tomamos no es corada. No es blanca, no es corada y es amarillo. Cero, no, no tenemos agua. Y a la semana viene una vez nomás. Y una horita. Una horita nomás. Para eso tenemos que parar. ¿A qué hora es la hora que viene? Seis de la mañana. Seis de la mañana llega a las siete y ya seco el agua. El proyecto de ordenanza que he presentado tiene claro de que estas ollas comunes no son peregnes, que son porque hemos sufrido una crisis económica, una crisis pandémica y demás, pero ellas quieren trabajar. Entonces en este proyecto de ordenanza que he presentado está para que la municipalidad articule entre organizaciones públicas y privadas herramientas que las capaciten, que miren temas de emprendimiento. Porque ellas están pidiendo eso. Ellas no están pidiendo en ningún momento, déjanos mensual, tanto monto de dinero. Lo que están pidiendo eso son los alimentos, los alimentos. ¿Para qué? Para que se puedan nutrir los niños. Más denuncias de la falta de la llegada del Estado, falta de agua, falta de alimento aquí en esta olla común.